¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagrana de Modos estamos en un nuevo episodio de La Verita Mágica de South Park, así que... En el episodio anterior nos quedamos sin pociones, ya no tenemos pociones, así que como lo escuchan no hay pociones... Y no sé lo que voy a hacer, la verdad... Nos hemos enfrentado a muchísimos, muchísimos tipos... En estos episodios... Y ya no sé a qué vamos a recurrir, la verdad... No sé a qué vamos a recurrir... Ya no sé... ¿Por qué habría uno de estos acá? Es la pregunta... Ah, ya sé por qué... Es... Creo que eso responde mi... Mi respuesta... Un liberador gigante, no me había dado cuenta... No... No me había dado cuenta... Por favor... Pido... Que no nos tengamos que enfrentar a... Satanás, joder... Ah, mierda... Ah... 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 Entonces es... Es fácil, yo creo que decir, andy hodelos... Sin tener una puta poción... Hey... No tengo una puta poción... son inmunes a todos, entonces ya eso es algo perramente perro pero son inmunes son inmunes, lo bueno es que no son inmunes a la excursidad y a ese tipo de cosas veamos qué pasa digámoslo así, no es increíble, no es fuerte para nada no creo que me ganen no me voy a matar, más allá de que me ataquen entonces no logramos, porque claro, obviamente estaban askeados y eso los cargo, así que pero por ese lado estamos viendo, o sea, no nos pudieron parar esperemos no encontrar nada más porque ya hemos peleado muchísimo tengo todos los personajes desbloqueados no me jodas, por favor, no pelees, por favor, no pelees, por favor, por favor, por favor, no pelees parece que no quiere, no quiere pelear no quiere pelear, así que, dice que, ok, a ver, dice que necesito un bardo así que, como necesito un bardo ya, ahora qué se mueve cuando se crea, ya, esto es como como el aborto no, me equivoqué este es como el aborto que hicimos la vez pasada ya, si, ya, si esto es de acuerdo quiere arrapeamente No lo pude lograr Entonces lo desabrede Tiveee Así que genial Eso lo pude lograr ¿Qué es eso, Mr. Slave? ¿Qué te sientes? ¡Oh, jesús! ¡Jesús Cristo! Entonces lo pude lograr Pero tu viaje aún no está completo ¡Naps! ¿Por qué no necesitamos tus servicios de nuevo? ¡Nos vamos a llamar! Entonces soy el rey ahora Veamos, tengo 3 amigos más Y tengo 61 amigos Solo tengo un ítem Añade 110 de modo la producción del ataque del enemigo No está tan mala Comprenderán que Si Que puedo volver a comprar Solo le pregunto A lo mejor puedo volver a comprar Tal vez Tal vez O sea, ya tengo todo destruido Necesito volver a comprar En serio No creo que comience todo de nuevo Si es que voy Vuelvo Todo va a quedar abierto Mientras que yo voy Y vuelvo Necesito ir y volver O sea, disculpenme chicos Pero... No me dejan salir No, no me dejan salir Bueno Esto es una puta mierda Bueno No puedo salir Bajé todos los pisos ¿Para qué? No, no puedo salir No puedo salir No me dejan salir No me dejan salir Eh... Eso ni siquiera Eso ni siquiera son pociones Ahí todavía tenía pociones O sea... Aquí gasté unas cuantas pociones Entonces no... No sé la verdad Si, ya lo abrí... Ah, no, no lo vi Bueno, si lo abrí Es increíble la cantidad de... De... De pociones que me he gastado En serio Entonces acá Podría usar la bomba Hiroshima Veamos qué es lo que encuentro Pues no hay nada Tengo una mejora disponible Que sinceramente yo creo que A mi punto de vista No sirven de nada Muy pocos O sea... Podría servirte de algo A lo mejor defendiéndote un poquito Ya, vamos a ver qué es lo que pasa Tal vez A lo mejor Quien sabe Si a lo mejor te sirve De algo Tocic goo De otra galaxia Think about it Since when does Taco Bell Have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago What? Taco Bell has green sauce now No way They've had it longer than a year I've always gotten spicy green burritos Yeah, no, I'm saying in the packets They just started putting green sauce in packets The fuck? How the fuck did I miss this? Ha ha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce dip, fuck Yeah, Clyde Why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers Jajajajajint Jajajajajik O WHAT? YOU'LL BEAT ME UP? JAHA, I'VE GOT ANOTHER SURPRISE FOR YOU No me can't believe it, man What else comes to us about? Noooo I'm going to make love to you one more! No... Cómo puedo decirles que no tengo pociones? No tengo pociones, esto no es justo. Manada, 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 por favor. Manada, por favor. No tengo pociones, o sea... A ver... No. Va a ser inmune... ...a toda la puta mierda. Pregúntense cuánto fue lo que... ...lo que pude hacer de salto. Y acá mire quién vino a acompañarme. Miren uno de los episodios más lindos de todos. Oye... Mmm... ¡Sí! Este es uno de los episodios... ...finalitos... ...de la serie. Entonces... No sé qué poder tenga él... Vamos a ver... ¡Era recuerdo! ¡Era recuerdo! ¡Era recuerdo! No, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, este es realmente imposible chicos, ya ven, chicos, bueno, estaba pensando y la verdad que no hay nada que pueda hacer así que voy a tener que luchar con lo que tengo y para eso estuve pensando solamente y me puse, estos tipos son de ls al fuego, no tengo pociones entonces como no tengo pociones, voy a tener que quemarlo y a ver si le hago algo entonces difícilmente voy a poder sobrevivir, yo creo necesito cambiar de personaje a a algún otro que haga alguna otra cosa, no sé pues me pegó fuertísimo tengo todavía un taco así que podría probar esto esto puede ser útil close your eyes no more thinking about thinking about your travels sleep now with jesus for you are blessed entonces no le llegué a dormir no le llegué a dormir mmm no le llegué a dormir tengo que intentar soltarme de que me me agarren Hasta el momento Hasta el momento He podido aguantar Le he bajado algo de vida No está tan mal Pero Necesito cambiar Y seguir intentando bajando la vida Si, es la única forma Ni siquiera he utilizado Una poción Porque no tengo Y no tengo Simplemente no tengo poción Tengo gracias a Dios A este personaje Que me va A ayudar bastante Con las geleadas Ojalá que lo mate En serio Ojalá que lo mate Vamos a tirar El poder más fuerte Que me lo gustó Con este tipo Y tratar de Bien Fuego Fuego Cuatro mil Cuatro mil Es muchísimo Entonces Le he bajado Muchísima Muchísima vida Mientras siga así Todo está bien Lo puedo ganar Lo voy a curar de nuevo Ya que como no le ha hecho daño Puedo aprovechar de curarlo Y con eso Bien Ya le queda poca vida Chicos Estoy Viendo que a lo mejor Gano, gano, gano Voy 17 minutos Pero Es la única oportunidad Que tengo Es la única oportunidad Que tengo Chicos De mostrarles Este video completo Y ver si es que le gano O no le gano Se está quemando Se que puedo ganar Vamos que se puede Vamos que se puede Ya le quedan solamente Hace mil de vida Y me tiene agarrado No, me quito Dos mil de vida Es muchísimo Lo que me quito No, entonces Voy a curarlo Porque tengo que mantenerlo vivo Y ahora le quedan solamente Una de mil de vida Ahora cinco mil Nunca pensé que llegaría esto En serio Nunca, nunca pensé Siempre pensé Dije Bueno Me va a costar muchísimo Pero lo tengo en 300 Núca, no sé Dije Miren Núcao Núcao Dijo Miren Casi Sí, miren 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 Sin pociones Ahora soy rey Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Shakerline aquí en la barita mágica de South Park No puedo creerlo ¿Cómo te conoces, King Douchebag? King Douchebag? ¿Es eso lo que te dijo que tu nombre era? ¿Por qué no te dijo tu nombre real, Dovahkiin? No te recuerdas, ¿no? ¿Cómo intentamos encontrarlo? Mira, ese stick belongs con los Fighters de Zaron, devolválo. Fighters of Zaron? Chicos, lo que está pasando aquí es mucho más complejo que eso. Esto no es la primera vez que un UFO se rompió a la Tierra. Ves, en 1947 un UFO se rompió en Roswell, New Mexico. Oh, Dios mío. Es decir, hasta cuatro años atrás, cuando investigamos un niño. Ya, 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 ya. Un niño que tenía un poder inmediato dentro de él. Yo tenía órdenes del presidente para asegurarse el niño para que pudiéramos su poder antes de que nuestros enemigos pudiéramos. Pero él se rompió en nuestras manos. ¿El gobierno quiere el nuevo niño para sus farsas? Eso es malo. Sus farsas? No. Su increíble habilidad de hacer amigos tan rápido en cualquier network social. Antes de 5 años, él tenía 3.2 millones de amigos en Facebook. ¿Tienes una idea de poder que ese tipo de beso tiene en este mundo en este mundo? Es hora de venir con nosotros, Dovahkiin. Es hora de parar de resistir y usar tu beso para tu país. ¿Estás hablando realmente? ¿Estamos tan diferentes, tú y yo, Dovahkiin? Uhhh... Tú tienes que hacer lo que la gobierno te dice, como yo. Nosotros todos son pones en el juego. Ustedes son fascinante. Tú tienes más poder que cualquier niño que nunca he encontrado, y aún así, todo lo que te parece que realmente te preocupes... es esto. Debe que ser muy importante. ¿Qué lo hace? Si te controles el mundo, loco. ¿Todo controló... Pero entonces... yo no tenía que hacer lo que estaba dicho. No lo puedo creer No lo puedo creer Dovahkiin, ¿por qué deberíamos estar en el otro lado? Me acompañe, Dovahkiin. Regresa por mi lado. Regresa. Y puedes tener esto todo para ti mismo. Puedo ofrecer a ti todo. Puedes salir de aquí, puedes regresar con esto, otra vez. You underestimated the character of the fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us, than even the stick of truth. Duke, where are you going? Dovahkiin, Logan. At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc. Whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child. You can't believe it, Logan Freeman! I can't believe it, Logan Freeman! You can't believe it. You can't believe it. And that is why she waited, and plotted, all this time, to take the stick from you. Ah, no, I can't believe it. Well, guys, I can't believe it anymore. Así que nada chicos, eso va a ser por el día, cuídenselo, fío pronto